En este video habrá análisis, final explicado, easter eggs, referencias y más, así que A darle mame Nació para ser un showman Empecemos por el postre, datos curiosos, easter eggs y referencias La serie se llama El Camino porque Jesse conduce un Chevy El Camino No lo sabía Los pollos hermanos ahora se llaman Twister, el cual es el nombre en la vida real de este restaurante de burritos La canción que cantaba Todd cuando se dirigían a enterrar a la de la limpieza Es Sharing the Night Together de Doctor Who Ed hace mención al abogado de Jesse, refiriéndose a Jimmy Lo último que vimos de Ellen Better Call Saul fue que recuperó su licencia de abogado Y tomó el nombre de Saul Goodman Saul Goodman Pero no terminó muy bien su relación con Kim ¿Rompiste mi corazón? El viejo Joe, dueño de un depósito de chatarra Es quien ayudó a destruir la RV donde Walter y Jesse cocinaban meta Pan, la cual también vimos en el flashback de la cafetería Por un segundo me sentí en el pasado En las noticias del radio, la locutora dice que es muy poco probable que Lydia sobreviva Si recuerdan, Lydia es a quien Walter envenenó con Rizina al final de Breaking Bad Es cierto Y en el radio también se menciona que Walter White sí fue encontrado muerto Clearance, el escolta de las nenas candentes Apareció en la temporada 4 de Better Call Saul Ayudando a Jimmy a asustar unos mocosos La tarántula de esta escena era la mascota de Drew El niño al que asesinó Todd Pero pues hablando de insectos Para mí cada que sale uno de ellos implica una muerte o referencia significativa Como el escarabajo es de cuando Jesse conoció a Skinny Pete Pero él lo terminó aplastando Cuando Jesse busca el dinero de Todd El primer lugar donde busca es dentro de la pared Ya que es ahí donde Walter escondía el suyo La tarántula de Drew es el capítulo del tren donde Todd lo asesinó Y luego metieron su cuerpo en ácido Tarántula la cual vemos que Todd adoptó Y curiosamente Jesse lo mató ahorcándolo De igual manera que él lo hizo con la señora de la limpieza ¡Ese chico está loco! La musca podría referirse a la culpabilidad y paranoia de Walter Por haber dejado morir a James Y este otro escarabajo podría ser la muerte de los Candy Al estilo del viejo este ¡Eso! El director de Breaking Bad dijo que su serie estaba conectada con The Walking Dead Siendo su serie una precuela Lo cual espero que haya sido una broma Y qué bueno que aquí no hubo ninguna referencia ni conexión Creo ¡No! Vamos con lo bueno y malo Ahora sí viene lo chido En cuanto a lo que sí me gustó Fue que la historia la contaran intercalando flashback y la actualidad Y que al final esas dos historias te llevaran a concluir definitivamente la historia de Jesse Con un excelente cierre Ojo que aquí también es donde entra el final explicado Todos los flashbacks llevan a Jesse a tomar una decisión sobre su vida El de Mike lo ayuda a decidir irse a Alaska Y tanto a valorar como a aprovechar todo lo que ha logrado hasta este momento En cuanto al de Walter sobra decir que él marcó un antes y después en su vida Y que en parte casi todo lo malo que le ha pasado a Jesse es su culpa Pero también todo lo bueno Y el de Jesse cayó ¡Oh! ¡Qué chingona está tu vieja! Dándole paz y recordándole que lo mejor que puede hacer es tomar decisiones a voluntad ¡Es un poeta! Sé que para muchos el final fue flojo y que a la película le faltó acción Pero también es cuestión de apreciar un final digno para Jesse Ya que este es incluso hasta emotivo Porque hay que tener en cuenta que no es una película más y ya Es el cierre de una historia en donde para entenderlo Debes tenerle cariño a la serie y al personaje Así que para mí estuvo excelente Ah sí, es un buen punto, es un buen punto Aaron Paul en verdad que buen actor es O sea, sus facciones y hasta su mirada reflejan todas sus emociones y traumas Que sin siquiera decir una palabra con solo ver su mirada Puedes entender por lo que está pasando Y bueno, la serie tiene misterio, suspenso y acción Igual a lo que nos tenían acostumbrados Me gustó que los balazos entre Cassie y Jesse Fueran más realistas de lo que estamos acostumbrados a ver Porque según sé que no es nada fácil acertar balazos Aunque tengas autoobjetivos cerca Porque las armas patean mucho al momento de disparar Y si a esto le sumas la adrenalina, bla 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 O sea ¡Pinches chingadasas! También estuvo cool que hicieran tomas al puro estilo de Breaking Bad Como esta desde fuera del auto O esta con Jesse buscando el dinero por todos lados Otra cosa buena En verdad muy buena Es que no hayan revivido a Walter de la manera que sea Porque hubieran arruinado la historia Ahora, no sé ustedes Pero para mí Incluso con esto hay posibilidades de que la historia continúe Aunque la verdad no estoy del todo seguro si me gustaría Y sí, fue brutal ver a Walter White Pero me hubiera gustado que fuera de otra manera Porque siento que esta escena fue como muy fanservice Ya que prácticamente no tuvo nada de relevancia en la historia ¡Oye, te quieres callar! En cuanto a guión y dirección Ni la más mínima queja ¡Todo bien! ¿Qué cosas faltaron? Ver algún guiño de la familia de Walter Con el dinero que Elliot y Gretchen les dieron en forma de donación Cuando Walter los obligó a hacerse los llegar Tampoco vimos a Brock más que en una foto También me hubiera gustado ver que decía la carta que Jesse le mandó Y que también le mandara unos cuantos billetes ¡Y los billetes! ¡Ja, ja, ja! Así que soy, chavales Hasta ahí Estoy pensando seriamente en hacer un resumen de 5 o 10 minutos de cada película del UCM al estilo Killer Mario ¡Estoy contento! Comenten si les gustaría Recuerden roba épica de sus superes de favorito con el video gratis link en descripción De saludos para Sentemon Jan Encarnación Leo Suma Riva Jorge Alejandro Cornash Manu Poo El tío Patito que dice Buen, llevas mucho tiempo esperando que Killer te salive Donde en vez de eso te da corazón A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente Y Brian Marvel que dice Salúdame o el pan de muerto no será de Tony Stark sino tuyo ¿Por qué me asustaría ese loco? ¡No sé que las... ¡Manténganse fuertes! ¡Oyen en grande ropa! Y nos vemos... En la próxima Lo que sí me gustó fue que... Datos curiosos Y este otro ¡Ja, ja, ja! Tercano ¡Ay, ch***a, m***a, p***a, 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 p***a Y es cuestión de... ¡Suscríbete al canal!